Lurito, Daniel, Don, Don, Tomás, Flow, Coyote, Coyote, vamos a matarnos. Esto es entre tú y yo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Esto es entre tú y yo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Maquina regulera, sin miedo, rompe el suelo, tú estás buscando que te hable por pelo, dile a tu novio que calme los celos, que mi hable va a ir y que tú me se vuelo, que como siempre eres tú se va a poner duelo, tú sabes que yo te lo suelo. Mamá, la noche está partido, rubica, bumpe el suelo, mamá, el fuego es soplente. Entre tú y yo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Entre tú y yo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Y yo mirándonos, deseándonos, provocándonos, los dos buscándonos, matándonos, maquinándonos, besándonos, entre tú y yo. Entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo. Hoy si nos vamos hasta abajo, hoy nos doy pa' cleca, dile a tu novio que ando con los rompen y jodeca, que no hay nada, hoy nos damos pa' peca, hoy si se va a joder la bicicleta y le picheo, yo le bajo el brazo pa' ver si va a que roleta, si sigue manoteando, no respeta, que si está aborrecido, que se cumple una escopeta y que se vuele la chaveta. Entre tú y yo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Entre tú y yo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Tú y yo mirándonos, deseándonos, provocándonos, los dos buscándonos, matándonos, maquinándonos, besándonos. Entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo. El y el, esto es tuerte revista Con más flow Vamos a matarnos